Muchas han sido las personas que han tomado de inspiración para ser suscriptores al actor Anthony Hopkins, específicamente a su papel de Hannibal Lecter en la película titulada El silencio de los inocentes. Uno de ellos fue José Calva, también conocido como el poeta caníbal o el caníbal de Guerrero, quien le quitó la vida a al menos tres mujeres en la Ciudad de México y, posteriormente, se las comió. O eso era lo que se creía, pues antes de que iniciara un juicio en su contra, decidió quitarse la vida en prisión tras ser detenido. La infancia de José Luis Calva Cepeda no fue sencilla. Tuvo que enfrentar los duros golpes de la vida desde muy temprana edad, tras el fallecimiento de su padre. Además, sufrió abusos por parte de su madre, quien lo golpeó y lo hizo sufrir junto a sus otros cinco hermanos. Y para la adolescencia, la situación no fue mejor para Calva Cepeda, sino al contrario, empeoró. Apenas tenía siete años cuando sufrió un abuso íntimo por parte de un adolescente de 16 años. Por si fuera poco, cuando cumplió 12, fue corrido por su mamá de la casa debido a que la señora no podía mantener a todos sus hijos. Comenzó a vivir en la calle. Probablemente fue a partir de ahí que empezó a desarrollar un profundo desprecio hacia las mujeres. Ya de adulto, José Luis se dedicó a vender pinturas, recitar poesía y presentar monólogos en las calles de la Ciudad de México, mismas con las que le alcanzaba para apenas vivir bien. Se autoproclamaba poeta, periodista y hasta escritor y actor. Era una persona multifacética que hacía lo que fuera por ganar dinero. Al escribir y hablar tanto, desarrolló una cierta habilidad para conquistar a algunas chicas que iban a verlo a sus presentaciones. Incluso, le regalaba chocolates y flores para ser más efectivo en su seducción. Sin embargo, escondía un oscuro secreto. En realidad, estaba fascinado con la carne humana y planeaba hacer de esas mujeres sus víctimas. Tarde o temprano, se terminaría convirtiendo en un matón en serie. Fue el 8 de octubre del ya lejano 2007 que autoridades de la Ciudad de México detuvieron a José Luis Calva Cepeda por, presuntamente, haberle quitado la vida a tres mujeres. Además, entre otras cosas, también se le acusaba de que se las había comido. La policía lo arrestó justo en el departamento donde vivía, en la colonia Guerrero. Claro, de ahí el apodo que se le dio en medios de comunicación mexicanos como el cariño de la Guerrero. Pero, ¿cómo fue que se llegó hasta él si siempre manejó un perfil bajo? ¿Alguien lo delató o estuvo presente en sus delitos? Pues bueno, resulta que él estaba saliendo con una mujer llamada Alejandra Galeana Garavito, quien de la nada desapareció. Fue ese hecho el que preocupó a la familia de Galeana Garavito y el que hizo que denunciaran al hombre. Junto a la denuncia, también se sumaron reportes de vecinos de Calva Cepeda. Aseguraban que de su departamento se desprendía un olor insoportable. Cuando agentes entraron al apartamento con una orden de cateo, encontraron el tronco de Galeana Garavito en un clóset. Otras partes de su cuerpo fueron halladas en un refrigerador cortados en trozos en pedazos. También se encontró un antebrazo frito en un sartén. Lo que daba a entender que José Luis no solamente le había quitado la vida, sino que también se lo había comido o al menos había intentado hacerlo. Pero, a pesar de lo hallado, el detenido negó a las autoridades haber practicado el canibalismo o algo parecido. Aunque, eso sí, se declaró culpable de haberle quitado la vida a Alejandra. Sin embargo, las declaraciones del hombre no cambiaron la postura del entonces fiscal Gustavo Salas, quien mantuvo la línea de premeditación y consumación del acto canibal. De igual forma, no tardó mucho para que se le vinculara con otros dos casos, el de homicidio de una trabajadora de la noche y el de Olga Livia, una maestra de inglés de apenas 23 años de edad, a quien maltrató físicamente y obligó a ver películas para adultos. Y, pese a que se planeaba que su juicio comenzara pronto, se quitó la vida en prisión un 11 de diciembre del año 2007. La sentencia, que se pensaba fuera de mínimo 50 años tras la reja, lamentablemente nunca llegó a ejecutarse, pero si existe la justicia divina, ojalá que se haya hecho. Aunque, de igual forma, en un inicio se manejó su deceso como que se había arrebatado la vida. La hermana del poeta aseguró que el cuerpo presentaba signos de que lo habían hecho sufrir y que se habían aprovechado de él, aunque eso nunca pudo ser comprobado. De igual forma, se dice que sus obras nunca salieron a la luz, pero, pues, no sería raro que alguien se encontrara por ahí con un escrito de José Luis, que, por cierto, era un gran admirador de Anthony Hopkins por su papel en el silencio de Los Corderos, de acuerdo con material encontrado en su domicilio. ¿Casualidad? Pues no lo creo.